Y en esta ocasión, un personaje fundamental para este cartel de este año, en el regreso del Centro de Convenciones de Tlanepantla, Benny Roten y obviamente Especimen, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este Jefes de Jefes de este año? Bien, bien, pues muy contentos de nuevo estar acá otra vez en Tlanepantla, precisamente en el Centro de Convenciones, porque aquí fue la última vez que hicimos un concierto en el 2009 y grabamos de hecho un disco en vivo, desde ahí, el DVD, y ahí no habíamos regresado, hasta este momento pues me siento muy contento, la verdad. Obviamente el público tuvo ahí en cinco años cambios muy drásticos, estuvimos en Las Palapas, estuvimos en la Arena México, obviamente se nota una evolución del rock mexicano, hay más medios, hay más organización, obviamente, ¿tú cómo ves esa evolución? ¿Tú que has sido parte de este movimiento tantos años? Bueno, pues fíjate que se ha estado dando, digamos que se ha manifestado poco a poco, porque realmente, sí, antes no se cubrían los eventos, salía una nota u otra ahí en alguna revista, pero ya no tanto como hoy en día, en el presente, en el 2013, pues sí, hemos visto que ya estamos, pues, ese es un buen signo de que el rock sigue vivo y presente y con fuerza. Exactamente. Y además que, bueno, lógicamente, hay un factor de importancia, Internet. La Internet es lo que nos ha logrado mantener de alguna manera, porque muchas bandas grandes de nuestro rock, no tenemos compañía disquera, pero gracias a los medios de la Internet, hemos logrado expandir y permanecer vivos y consolidándose todas esas bandas en ser la historia de un rock que todavía es palpable, pero somos parte de aquel rock que en futuras generaciones recordarán, gracias a todos ustedes que registran estas cosas, porque no nos estamos dando cuenta que en realidad estamos viviendo lo que nosotros hemos construido, nuestro rock. Exactamente. Y bueno, obviamente en esta construcción hay evoluciones, ¿no? O sea, obviamente, antes, sigue siendo una lucha al final, al cabo, ¿no? Seguimos en contra de la masificación, del más medio y demás, pero de alguna forma están mejores los espacios, hay más audio, hay más seguridad, más control, pueden venir las familias completas, cuando a lo mejor en el principio pues era en lugares no tan óptimos, ¿qué se siente llegar ya a este punto? O sea, porque obviamente, evidentemente lo soñaban desde que empezaron, ¿qué se siente ya estar aquí? La verdad, es una emoción todavía poder pisar un escenario, yo sé que hay rockeros más viejos que nosotros, sí lo sé, pero ellos han logrado consolidar su trabajo y nosotros es lo que estamos haciendo, consolidar nuestro trabajo, ser parte de la historia del rock y sí me doy cuenta de todo lo que engrandece a nuestro rock. Nunca me hubiera imaginado llegar a estos niveles, pero creo que el rock se lo merecía por el sacrificio tan grande que ha hecho que al menos tenemos un par de eventos al año que son significativos y ahí es cuando la gente realmente se da cuenta de quiénes están haciendo el rock hasta la fecha y tú sabes, son las bandas que ya conocemos porque, repito, estamos escribiendo la historia de nuestro rock. Exactamente. Hay también un factor de importancia, empiezas toda tu carrera en el norte del país. Evidentemente, esta centralización sistemática siempre se ha notado, el DF es un monstruo y de repente la provincia la abandonamos. Especimen nunca ha abandonado ese estar viajando, ese estar en la van, haciendo rutas, haciendo fechas. ¿Cómo has visto también esa evolución? Porque al ser independiente, bueno, pues ahora tú tienes que hacer tus discos, tus ventas y demás. ¿Cómo es ese factor provincia? ¿Cómo es ese ir a la gente? Pues nosotros hacemos el esfuerzo, como cada año, de pisar las ciudades más posibles. A veces entra a nuestra ciudad, a veces no entra, dependiendo sobre todo del interés de los promotores también, porque eso aunado con las bandas de rock, somos los que hacemos el rock. Sí, claro. Definitivamente muchas ciudades carecen de promotores de rock. Muchas. Pero eso no quiere decir que no haya escena. Exacto, exacto. Sí, porque la gente está. La gente está. Claro. Pero mucha gente, por el dinero, se van a hacer eventos que les reditúen más. Sí, donde está. Y tú ahorita lo mencionaste, cuando hablamos de centralismo, nos damos cuenta, pues de que aquí alcanza para todos. Sí. Porque vemos la manera de ver cómo repartimos a todos. Sí. Y en provincia los eventos no son tan multitudinarios como en el centro de México. Entonces, sí, sí es difícil para una banda quedarse nada más localmente. Aquí como muchas bandas se quedan localmente y son reconocidas como grandes, pero localmente. No quiero mencionar ninguna banda. Pero habemos bandas que pisamos desde Tijuana hasta Yucatán. Y hasta más abajo. Y hasta más abajo. Centro y Sudamérica y Estados Unidos. Que las cosas, que los promotores anden mal, ya no es cosa de las bandas. Pero nosotros hacemos el esfuerzo para salir siempre y proyectarnos en otras ciudades. Por ejemplo, en esta gira 2013 me espera Monterrey, me espera ciudades como San Luis, me espera Sonora. Y entonces estamos tratando de no dejar morir nuestra escena. Porque eso lo hacemos nosotros y los promotores, ¿no? Las compañías disqueras, como te digo, ya ahorita están en otro... Sí, ya. En otro... ¿No puede hacer eso? Sí, exactamente. Entonces, qué bueno que exista la libertad. Yo no tengo ninguna objeción. La gente que es inteligente puede buscar un disco en internet y bajarlo. Sí. Y la gente que es más honesta, te lo compra. Y ahí vamos haciendo las cosas, subsistiendo, sobreviviendo y saliendo adelante. No solo en el centro de México, sino a nivel regional y provincial. Exacto. Al diablo Satán. Ese es el primer ejemplo de ya trabajo de ustedes independientes con su propia empresa, vamos a llamarle. ¿Qué ha significado para ti? Porque obviamente desde el principio, tú como artista, y no nada más músico, sino como artista multidisciplinario, pues estás más acostumbrado a que tú produces todo. Pero de repente, pues un disco, pues la disquera maneja ciertas cosas. Pero ahorita ya diriges un equipo, una empresa, que al final, pues es un producto que tú tienes que llevar al público directo. ¿Qué ha significado para ti esa concreción de libertad? Es definitivamente lo... Fíjate qué curioso. En los ochentas, cuando comenzamos, soñábamos o pensábamos que alguna compañía disquera nos fuera a firmar. Pero no era... Para una banda Pong era totalmente alejado de la realidad. Sí, sí, sí. Pero estaba el sueño. Pero estaba el sueño. Ajá. Afortunadamente, y es que no descarto ese principio, pues, de que las bandas buscábamos la manera de ver cómo nos distribuían. El Pong siempre estuvo en desacuerdo con que Especimen firmara para una compañía disquera. Y de alguna manera, nosotros sabíamos que el movimiento Pong tenía su forma de pensar y nosotros la nuestra. Entonces, hoy en día, gracias a toda esa infraestructura que logró hacer nuestra compañía disquera, dio pie a que nosotros pudiéramos ser realmente independientes. Porque muchas bandas allá afuera están independientes, pero no han tenido una compañía disquera detrás de ellos en su vida. Entonces, la diferencia que marca a las leyendas del rock es que se han identificado con la independencia y llevarla hasta los límites posibles. Entonces, al Diablo Satanás, mi disco independiente, no es un disco de ventas físicas. Pero ha sido escuchado mucho.